You are listening, Pico, you're awesome. Hola, soy Pico, ahora sí, para y esta noche del speaker tendremos las 7 canciones que ocupan los primeros lugares esta semana en los rankings mundiales. Escucharemos también 5 canciones que ocupaban el primer lugar hace 10 años. Estos son nuestros invitados. ¡Suscríbete al canal! Los primeros lugares de esta semana en los rankings mundiales son los invitados del programa de esta noche. Los espero a la soja.